¡A la mejor la proleta va a ser difícil! ¡A la mejor la proleta va a ser difícil! ¡A la mejor la proleta va a ser difícil! ¡Pero yo bravo mi amigo Fidelio! ¡Pero yo bravo! ¡A la mejor la proleta va a ser difícil! ¡Mal! ¡Calla! ¡Y esnudece! ¡Porque tu amigo Jesús! ¡Calla el enemigo! ¡Porque el amigo Jesús! ¡Mal! ¡Pero usted le morda, yo lo sé! Pero los dos tromones de aquí tienen un marido fiel! ¡Si la verdad yo quierobage los piedowners fiel! ¡Ordenó苦ando su plaza, poskunos fiel! ¡ ascendimentado en boca aduciendo! ¡Si de verdad yo quiero a los pies! ¡%$%$%& una bugle que eljeh! La tormenta le está dando, sigue, 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 pero como quieras, sigue, la tormenta le está dando, la tormenta le está dando, sigue, la tormenta le está dando, sigue, la tormenta le está dando, ¡Gracias!